La Asamblea Legislativa aprobó la trigésima prórroga del régimen de excepción por 30 días más, en los que seguirán suspendidos los tres derechos constitucionales para todos los salvadoreños. La prórroga suspende los artículos 12, 13 y 24 de la Constitución de la República que se refieren al derecho de defensa, al plazo de detención administrativa y a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las telecomunicaciones. El Consejo de Ministros, liderado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, solicitó la nueva prórroga argumentando en la petición que la necesidad derivada de la aún existencia de grupos terroristas, que de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos. Ante esto también intervino el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien antes de la aprobación del régimen citó una publicación del presidente Nayib Bukele, en la que escribió, esta era la capital mundial del asesinato hace apenas un par de años. Las cosas cambian. A este país lo vamos a sacar adelante, no importa lo que se tenga que sufrir y no importa lo que se tenga que pasar. Aunque quieran ver a este órgano del Estado, a esta bancada de nuevas ideas dividida y quebrada, es algo que no va a suceder, replicó Ernesto Castro. Ante esta aprobación, Arena se abstiene y vamos, vota en contra. El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, aprovechó para cuestionar a Arena y a Vamos, partidos de oposición que no apoyan al régimen, ya que cuestionan que no se sigue el debido proceso. Hemos tenido que ordenar al Estado y esta es la agenda para darle seguridad a los ciudadanos. Ya solo nos faltan seis días para llegar a los 700 días sin homicidios. Un régimen de excepción tiene todo el sentido para nosotros. Sé que Arena y el otro partido minúsculo para ellos no tiene sentido nada de esto, pero para nosotros sí lo tiene. Estoy seguro que hoy esa reducida esquina tampoco van a volver a votar, pero quiero decirles algo, no los necesitamos, no nos hacen falta. Nosotros como diputados de Nuevas Ideas nos mantendremos firmes con nuestro presidente, con su gabinete de seguridad y ahora ratificamos nuestro compromiso, manifestó Caleb Navarro. Luego de esto pidió la palabra la diputada Sueci Callejas, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, quien reiteró que los salvadoreños llevan 30 meses de vivir en libertad y de verdadera democracia desde la independencia. Agradecemos tu preferencia, somos Catrachos, 7 veces 7, suscríbete, dale like y comparte nuestro contenido.